Compa, mis coches, el medio, compañito, para todas las familias de allá del barrio de Bogacita, para mi compañito de Gerno y familia, compañito. Compañitos, compañeros, nosotros compañeros vamos a avanzar, ¿está usted por ahí? ¡Estamos listos, compañeros! ¡Suélt! ¡Yuy! ¡Vamos, compañeros! ¡Suélt! ¡Gracias! 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 Vamos a llevar a cantar así Dale, vamos a hacerse ¡Ánimo! Vamos a seguir bailando Vamos a decir como uno por ahí con los temas Los DJs por supuesto En esta gran noche Vale, saludando a cada uno de ustedes En todos los abrazos, a cada uno de ustedes Para que no sabrían que son tus amigos Así que, vamos a tener un paso un poquito Más música para el vecino para la pasada Vamos a ver, un saludo de la noche Música, música Ambiente tras ambiente, compadre Que trae los hijos de México Cuantan las razas de Cacahuasco La raza de Celoco Allá por mi bella región de Cochapipán y Largo, compadre también A la raza de Llave De Antapesco Todo el día Celoco y sus tradiciones Y le goza A la raza de Cacahuasco Y le goza 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 Y la tradición Continúa Lolo Rito ¡Adiós, compadre Alberto! ¡Eso, compadre! ¡Ay, está tu gente, está tu público! Él te apoyó a un hogar en el corteo ciber Es su hogar en su vieja, patrón Gracias Gracias A un público ¡A un saludo! ¡Vamos a lo que! ¡Vamos a lo que nos ha dado! ¡A la papá de Florencia! ¡A la papá de Fernández! ¡A la papá de Chico! ¡A la papá de Fernández! 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 ¡A la papá de Fernández!